Lunes 13 de septiembre, ya estamos iniciando una nueva semana laboral, por eso reciban un cordial saludo cada uno de ustedes. Y en este día la liturgia nos presenta un evangelio donde a Jesús le hacen una solicitud y le piden que vaya a sanar al sirviente de un centurión, que incluso lo justifican, diciéndole que es digno y que quiere mucho a su pueblo, que incluso le había ayudado a construir una sinagoga. Pero Jesús atiende a su clamor no porque lo consideraba digno como tal, sino porque vio en él algo que no había encontrado en los demás. Sí, un hombre que no creía en la fe judía, podríamos decir que fue capaz de reconocer a Jesucristo como alguien especial, como alguien enviado desde el cielo. Por eso Jesús fue capaz de realizar este milagro. Pero nosotros hoy preguntémonos ¿a cuántos de nosotros nos gustaría tener esa fe de este centurión, que sus actos estaban en sintonía con lo que estaba pidiendo? Eso es lo que tenemos que hacer los cristianos, que nuestras obras hablen en base a la fe que hemos solicitado y depositado en Cristo Jesús. Que estén muy viviendo.